recién entrando el verano del año 2020 se podía apreciar en los cielos de países del caribe y centroamérica una masa de aire seco y lleno de polvo que le daba un aspecto opaco y limitaba la visibilidad el polvo de sahara un fenómeno que si bien ocurre todos los años en esta ocasión la nube de polvo que se había formado fue una de las más densas de las que se tiene registro durante el último medio siglo hablemos del sahara el desierto de sahara es el desierto cálido más grande del mundo y el tercero más grande después de la antártida y el ártico con más de 9.400 kilómetros cuadrados de superficie abarca la mayor parte de áfrica del norte ocupando una extensión casi tan grande como la de países tan masivos como china o eeuu el sahara cubre amplias zonas de varios países entre ellos argelia libia egipto marruecos sudán entre otros como ya te estarás imaginando su clima es uno de los más inclementes del mundo los rayos de sol caen directamente sobre el desierto el 82 por ciento del tiempo lo que quiere decir que recibe tres mil seiscientas horas de luz solar al año en algunas áreas la temperatura durante el día puede llegar hasta los 56 grados celsius y la arena puede calentarse hasta los 80 grados celsius lo cual haría casi imposible que pudieras caminar con los pies descalzos sobre ese terreno la temperatura también puede caer a niveles casi bajo cero por las noches en algunas zonas del desierto no cae agua jamás y en otras apenas hay 10 centímetros de lluvia al año existen dunas en este desierto que llegan a tener una altura de 180 metros es decir la altura del obelisco de washington dc estos cambiantes montículos de arena son formados por el viento y pueden alcanzar tales alturas porque los vientos tienen la furia y la fuerza de un huracán así que son capaces de crear y desbaratar dunas y formar fuertes tormentas de arena pero no todo es arena en el desierto también hay montañas en el sahara siendo el pico más alto el volcán llamado en mi cosi con más de 3400 metros sobre el nivel del mar igualmente existen mares de arena llanos de grava mesetas rocosas salares y valles secos aunque el agua es escasa contiene dos ríos el nilo y el níger por lo menos 20 lagos temporales e increíblemente importantes mantos acuíferos que son los que alimentan a sus 90 oasis a pesar de las áridas condiciones del desierto es hogar de plantas y animales en toda su extensión hay más de 1000 especies de plantas alrededor de 70 especies de mamíferos y 100 especies de reptiles los animales más emblemáticos del desierto son los camellos llamados las naves del desierto por su adaptación al calor y a la aridez del terreno ellos almacenan energía tan eficientemente que a veces pueden pasar más de una semana sin agua y hasta meses sin alimento otros animales del desierto son los guepardos algunas especies de zorros los adax antílopes blancos que pueden pasar cerca de un año sin beber aunque las condiciones de vida para las personas son extremas en el desierto los humanos han habitado el sahara desde hace miles de años y hoy en día lo siguen haciendo en asentamientos permanentes y tribus nómadas quienes hoy habitan en el sahara son de distintos orígenes pero sus cuatro grupos étnicos principales son de origen berebero si te ha gustado este vídeo te recomiendo encarecidamente que te suscribas a este canal para seguir viendo otros vídeos similares exploremos el mundo juntos